Destape la auditor tapadera, destape la cloaca de la corrupción, aquí se lo dejamos, mire, destápelo, usted destápelo, 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 destápelo la cloaca. Diputada Inés Parra, adelante. Destápelo. Puedo hablar. Diputada Inés Parra. ¿Quién eres tú para convenirle? No, yo no me escucho porque no sé. Destápela, cloaca, destápela, ¿por qué tanto temor a auditor? Destápela. Diputadas y diputados, por favor guardar el orden, estamos en medio de un acto protocolario, adelante diputado, adelante auditor superior. Aquí está la mayoría calificada absoluta, no se pueden poner de acuerdo en otras reformas constitucionales. Pero en el tema de combate a la corrupción, mayoría calificada absoluta. Dos meses antes de que forman… ¿Qué están sus ratones ahí? Diputada, diputada… ¿Qué los tiramos, no? Inés Parra, le solicito guardar el respeto a este acto. Diputada, diputada Inés Parra, nos encontramos en un evento. Ustedes son unos tapaderas corruptos, encubridores. Mírate a todos los grupos parlamentarios. Solamente somos ni el 1% de diputados que estamos en Bogotá. Diputada Inés Parra, están haciendo entrega del primer informe que estamos llevando a cabo. ¿Habrá canales institucionales para combatir a la corrupción? Gracias. Continúe. Déjame quitar esto. ¿Qué es cinismo? Déjame quitar esto. Bueno, es… Lo que yo te digo, tú por mi cures a todos los corruptos de tu acabe, yo por lo menos lo estoy diciendo… Continúe. Esto… a ver, ¿puedo continuar? Continúe. Continúe, auditor. Bueno, está para la anécdota.